Y también tenemos información de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Presten mucha atención a cómo Maluma nuevamente ha dado de qué hablar. Maluma ha utilizado TikTok para hacer un dúo con el cantante guatemalteco Farruko Pop. El colombiano reaccionó a un video en donde Farruko Pop interpreta el tema Según quién de Maluma en colaboración con Karin León. Ante la interpretación, el colombiano no pudo dejar de reír en todo momento. Al finalizar el video, justamente cuando la persona que grababa este espectáculo ha pedido un aplauso. Maluma no dudó en unirse al aplauso con una enorme y linda sonrisa. Con el video publicado, Maluma escribió, la rompió Farruquito, ¿no? En comentarios, muchas personas comentaron que el dúo lo tomó por sorpresa, mientras otras señalaron que el guatemalteco está siendo ya reconocido a nivel internacional. Pero lo que llamó la atención fue la reacción de Maluma. Música Se lleva todo el mérito, está conmigo porque quiere, toda esta bala por la crédito. Dejo papel patético, que yo estoy tranquilo en Guatemala. Pásame, ¿de qué tú hablas? Te compré papel higiénico, que dijo que aunque lloro, ni que fuera monedita de oro. Tan huevón yo te te di mi todo. Tan huevón aquí ya te di mi todo. Y ahora es que me vieron gritando tu nombre borracha en un bar, no sé dónde bebe. Según que, según que, ahora resulta que viva el despecho y te tengo guardada en el pecho, bebe. Según que, fue culpa tuya, bebe. Un beso. Un aplauso ahí para Farruquito. No fue el culo, hermano. Uhhh. Que se lleva todo el mérito. Está conmigo porque quiere. Ay, lo que no se encuentra en redes sociales. Bueno.